Hola a todos, soy la abogada Machelin Díaz, experta en asuntos de extranjería y nacionalidad, responsable del despacho de abogados de extranjería Machelin Díaz en Madrid, España. Hoy vamos a hablar de la modificación reciente que ha realizado el Instituto Cervantes al temario del examen CCSE. Para optar al examen CCSE, el Instituto Cervantes ha publicado en su página web el nuevo manual para la preparación de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, en el que se ha modificado 75 de las 300 preguntas. El manual 2008 se utilizará en las convocatorias del próximo año. Es la primera vez que el Instituto Cervantes modifica una parte de los contenidos del manual, en este caso el 25% de los ítems, desde que lo elaboró en el 2015 con motivo de las llamadas leyes de nacionalidad. Las personas que se examinen deben de superar la prueba CCSE para obtener la nacionalidad española por residencia en España o por su origen cefardí, exceptos los menores de edad y las personas que les sea aprobada la dispensa. Los cambios constan de 38 nuevas preguntas relacionadas con el gobierno, la legislación y la participación ciudadana. El resto de las preguntas recién incorporadas se refiere a la Organización Territorial de España, Geografía Física y Política, Cultural e Historia y Sociedad Española. El examen consta de 25 preguntas en 45 minutos y es diferente para cada uno de los candidatos. Las preguntas son extraídas aleatoriamente de las 300 preguntas que componen el temario. La prueba dura hasta 45 minutos. La puntuación máxima es de 25 puntos si todas las respuestas son correctas. Para superar la prueba y obtener el calificativo de acto, es necesario responder bien 15 preguntas como mínimo. Recuerda que puedes realizar una consulta online de manera gratuita a través de nuestro portal web Machelin Díaz. Las consultas son respondidas por orden de llegada. Si te urge tramitar tu consulta, debes de realizar una cita llamándonos a nuestro teléfono gratuito 3491-0601-978 y a nuestro móvil o celular 608-807-336 y solicitar una cita directamente conmigo. Para las personas en el extranjero, pueden agendar una consulta online vía Sky a través de nuestra página web Machelin Díaz o escribiéndonos al correo de consulta arroba MachelinDíaz.com. Somos Machelin Díaz, abogados de extranjería. Síguenos en las redes sociales. Te mantendremos informado con todas las novedades de extranjería. Si te gustó el contenido de estos videos, no olvides compartirlo. Hasta la próxima. Un saludo. ¡Gracias!